Los diminutos homínidos que habitaron hace miles de años en la isla de Flores, en Indonesia, no pertenecían a nuestra especie Homo sapiens, sino que presentaban más similitudes con el Homo erectus. Los investigadores franceses Antoine Balzot, del Musee de l'Homme, y Philippe Carlier, de la Universidad de Versailles-Saint-Quintin, llevaron a cabo un estudio, por microtomografía, del cráneo del especímen mejor conservado de la especie Homo floresiensis, denominado el EB-13. Sus hallazgos, publicados ahora en The Journal of Human Evolution, muestran que este cráneo no tiene signos de ninguna patología conocida del Homo sapiens. Estos homínidos, conocidos popularmente como hobbits, tenían una estatura de aproximadamente un metro con un cerebro del tamaño de un chimpancé. Cazaban, fabricaban herramientas, utilizaban el fuego y vivían en una isla que nunca estuvo conectada con el continente. En el debate entablado hasta ahora, algunos investigadores creen que esta especie es el resultado de la adaptación a un entorno aislado, como antepasados del Homo erectus o Australopithecus. Para otros, se trataría de un Homo sapiens enfermo no proporcionado, microcefálico o que sufría síndrome de Down. El estudio ha concluido que no hay un parentesco entre LB1 y Homo sapiens, ya que su cráneo no tiene ninguna patología conocida en el Homo sapiens y no tiene los caracteres derivados que definen a nuestra especie. Sin embargo, los datos de grosor del hueso no permiten aclarar la definición de la especie Homo floresiensis. El Homo sapiens